Y muy buenas a todos familia, soy PutuPiu y bienvenidos a un nuevo vídeo de Genshin Impact en el que vamos a hablar un poquito resumiendo sobre la 2.2 y un poquito también sobre, bueno, lo que yo he sentido, ¿no? De la comunidad, al menos de mi comunidad, de lo que la gente me ha ido diciendo y las dudas y los miedos y las inseguridades, un poquito de la gente sobre la 2.2 que he visto en stream, y me he visto en los vídeos, un poquito el rollo este de la actualización 2.2 va a ser pochísima, esquipeable, no sé qué, se ha visto mucho esto y en nuestro caso, ¿no? En nuestro caso, los que llevamos más tiempo jugando, todos vosotros que lleváis jugando mucho tiempo, esto ya nos lo liamos, ¿no? Ya sabíamos que iba a pasar algo así, así que voy a analizar un poquito lo mejor de la 2.2 y voy a poneros en este caso mi punto de vista sobre lo que yo creo de esta versión, puesto que creo que no es tan mala como todo el mundo está diciendo, que tal, que esquipeable, que ping, que pam, y realmente no es para nada una mala versión si la comparamos con otras versiones que hemos tenido, bastantes otras versiones que hemos tenido, y de hecho voy a hacer una especie de rewind, ¿vale? Pero rewind así rápido, ¿eh? Mentalmente rápido, en plan, os voy a decir cómo fue la 1.1, la 1.2, la 1.3, la 1.4, 5, 6, 2.1, 2.0, etcétera, etcétera, para que realmente veáis que no es tan mala actualización en comparación, ¿vale? A muchas de las otras. Lo que pasa es que, claro, se han venido la 2.0 y la 2.1 con mucho contenido, y esta, pues, en comparación a estas dos últimas, se queda un poquito corto. Pero bueno, vamos a analizar rápidamente qué es lo mejor, siendo, yo creo, objetivo y no subjetivo con los gustos, porque, por ejemplo, a mí el evento de música me gusta porque me gusta la música, y me gusta el OSU, y me gusta el Guitar Hero, ¿sabes? Y me gustan juegos que son de música y de este rollo, ¿vale? Otros que he jugado de móvil, pero puede ser que, o sea, es algo como muy subjetivo, porque puede ser que haya mucha gente que no le gusta y le parece un minijuego que no lo van a jugar, ¿vale? Igual como a mí no me gustan las citas o los hangouts, pero a ti te pueden encantar. Esto ya es un poquito más puntos de vista, ¿no? Pero vamos a ir a un poco lo que está más enfocado hacia el juego y lo que yo creo que está bastante bien. Para mí, sin duda alguna, lo mejor de la versión va a ser el Togma, ¿vale? Me parece un personajazo, de verdad, me parece un personajazo. Yo creo que, al final, a día de hoy, siendo realistas, la gente que lleva más tiempo jugando, los... Mira cómo está como una pieza ahí volando, mira, mira, está como una pieza, ¿no? Ahí súper falso, ¿no? Lo que vienen siendo los personajes, gente, yo creo que es lo que más disfruta la gente, ¿no? Pillar personajes nuevos, llevarlos un poco hasta el cielo y ver qué tan opes están, hacer nuevas combinaciones, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, yo diría que para mí lo mejor de la Actu es el Togma, ¿vale? La verdad que es un personajazo. Subí un vídeo ayer, si no lo habéis visto, os lo recomiendo, ¿vale? Va a ser un personaje muy goto, pero muy goto, ¿de acuerdo? Pero ya hemos hablado de él, así que no voy a entrar más, ¿de acuerdo? En ese tema porque hay un vídeo completo para él, pero sí que podemos hablar un poquito de los reruns, ¿vale? Aunque también hizo un vídeo sobre los reruns, creo que los reruns están bien siempre, ¿vale? Porque hay muchos personajes que la gente no tiene, la gente nueva no ha tenido la posibilidad y además están acostumbrados quizá a ver Tartaglias en todos los streams, en todos los vídeos, a ver Jutaos en todos los streams, todos los vídeos, gente que no ha tenido la posibilidad de conseguirlos, por lo cual está bastante bien. Sin embargo, muchos habrían preferido que no fuera Tartaglia ya que es el segundo rerun que hay, hubieran preferido una Ganyu que no ha tenido reruns y que es muy OP, etcétera, etcétera, más es una over waifu, ¿no? Etcétera, etcétera, o Albedo, o Chiao, ¿vale? Pero bueno, oye, está bien, está bien, ¿vale? Es un motivo yo creo bastante interesante. Luego están las nuevas armas, a ver, el tema de las nuevas armas, hay gente que le pueden rentar, hay gente que no le pueden rentar tanto, pero desde luego yo no diría que es lo mejor, algo de lo mejor, porque si ya una actualización, decimos que lo mejor de la actualización son armas nuevas, un poco chungo el asunto, pero bueno. Luego está el tema de los hangouts, ¿vale? Las citas, una con el Togma y otra con Sayu. Bueno, a mí principalmente, a mí personalmente no me gustan, ¿vale? Las citas me parecen un tostón, pero hay mucha gente que sí que le gustan y pueden ser un contenido relevante. Sin embargo, a mí no me parece a nivel de global, subjetivamente, que sea como el contenido más top, ¿sabes? Pero bueno, lo bueno de esto he de decir, sí que es cierto, que las citas tienen recompensas, tienen protogemas, moras, libros, cristales, te dan de todo y se quedan ahí, para siempre, que es algo muy interesante eso, porque tú lo puedes hacer o no lo puedes hacer, o te da perece y lo haces el mes que viene, o una persona nueva que empieza a jugar y le gusten los hangouts, pues tiene dos más, aparte de todos los que teníamos hasta ahora. Por lo cual yo lo veo bien, porque es contenido para siempre, no es un evento, no es algo que desaparezca mañana, y son recompensas a las cuales podemos acceder siempre y cuando nos apetezca, ¿vale? No está mal. Sí que es cierto que los hangouts te piden dos llaves de esas de diarias, pero bueno, ya ves tú, llega un momento que no te importan. Luego, esto sería para mí lo segundo después de Togma más importante de la versión, ¿no? Yo diría que tenemos una nueva isla, la gente parece que se ha olvidado ya de la época donde queríamos contenido, ¿no? O sea, a nivel de... ¿Os acordáis esa época después de que viniera ya Espina Dragón, que vino la 1.3, la 1.4, la 1.5? Casi medio año sin nada de mapa nuevo, sin nada de exploración nueva, sin nada. Y todo el mundo está diciendo, joder, necesitamos nuevo mapa, necesitamos nuevas zonas, necesitamos más cofres de exploración, puzles, etcétera, etcétera, ¿vale? Aparece que la gente se está olvidando de esa época o algo, o es que hay tanta gente nueva que la opinión pública parece que es más de la gente nueva que no de la gente antigua, porque desde luego en esta actualización nos están poniendo una isla nueva, una isla nueva que tendrá contenido, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, ¿vale? O sea, quizá no es la mejor isla, quizá no es dos como las otras veces o tres, ¿sabes? Quiero decir, puede ser que no sea la actualización más tocha, podría ser que esta isla fuera peor que Spina Dragón incluso, ¿bien? Pero sigue siendo una isla, siguen siendo cofres, exploración, tal, contenido, misiones, saber un poquito de todo, algo de lore, ¿sabes? Quieras o no, si esto lo catalogáis como una actualización pocha, cuidado, ¿eh? Será momento de que os replanteéis la vida, ¿eh? Porque no, vuestra vida en Genshin, ¿vale? Me explico. Porque si esto es una actualización pocha, estáis como ya pidiendo algo que yo, por desgracia, también me gustaría, ¿eh? A mí me gustaría que me pusieran condumio del bueno cada actualización, que me pusieran mecánicas, sobre todo endgame, ¿sabes? Contenido realmente disfrutable y que nos pusieran nuevos límites, nuevos techos, nuevos sitios a los que llegar o cosas más infinitas, etcétera, etcétera, ¿sabes? O cosas que pues me den horas y horas y que sienta que quiero hacerlas y que quiero mejorar, ¿vale? Y que quiero conseguir las cosas que me dan porque son únicas o quizá un nuevo tier de artefactos y a esto hemos hablado mucho, pero al margen de que yo quiera eso, con un año conociendo un poquito cómo han hecho las cosas en Genshin Impact, considero en retrospectiva que esta actualización está bien, ¿vale? Está bien para lo que vamos a tener. Quiero decir, mucha gente se está quejando de esta actualización y no me extrañaría que la próxima no tenga ni isla nueva ni nada, tenga solo algunos eventos, como siempre venía siendo Genshin Impact. Eventos, personajes y ya, ¿sabes? Y nada de mapa nuevo, nada de sitios nuevos, nada de enemigos nuevos, quizá te ponen un mini boss o un boss semanal o alguna cosa así para que farmes un nuevo personaje, pero sin mapa, ¿vale? Para mí el tema de mapa nuevo es muy importante. Quizá para los antiguos jugadores, que ya estamos a nivel alto, que ya tenemos todo que explorar, conseguir cofres no nos da gran cosa, incluso si eres free to play, sí, las protogemas, bueno, tal, pero sí que vas desde el principio realmente no es la gran cosa. No necesitamos, no necesitamos lo que nos da el mapa. Es bonito de verlo, es bonito de explorarlo, podemos saber algo de lore que nos puede interesar más o menos. Está bien ver mapa nuevo, ya os digo, está bien, está muy bien, pero no es como al principio cuando necesitábamos explorar para subir nuestros personajes, nuestros artefactos y cuando teníamos como un motivo de avance real para decir quiero seguir explorando y ya me he explorado Toliyue, no hay nada más, ¿vale? A día de hoy una persona que entra nueva, se pone a jugar, se acaba Mondstadt y Liyue como nosotros en su día y tiene Espina Dragón, que en su día no estaba, y luego tiene las tres primeras islas de Inazuma, que en su día no estaban, y luego las siguientes dos, que en su día no estaban, y ahora está Isla Nueva. Por lo cual, tú vas a avanzar mucho más, vas a farmear cosas útiles porque te va a servir. Cada cofre es experiencia, cada cofre protogemas, libros, moras, artefactos, armas, y todo eso, todo eso te sirve porque estás subiendo, estás mejorando tus personajes, ¿vale? Por lo cual, como contenido real está bastante bien para la gente que está empezando, pero sí que es cierto que esta fórmula de sacar mapa, 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 pero si no tenemos nada por lo que seguir mejorando, para mí, para mí, se me queda en, bueno, hacer las misiones para ver la historia, si es interesante y tal, y explorarlo porque me parece bonito, o sea, de verdad, me parece, o sea, Inazuma es increíble, cada isla tiene su rollo totalmente, su historia, tal, o sea, lo que es disfrutar un poco de la temática y tal, pero ya no hago como antes, de buscar hasta el último cofre escondido, buscarme vídeos donde salen todos los cofres ocultos, ya no lo hago porque, como que, no sé, no me apetece ni me motiva porque no tengo como la necesidad de subir mis personajes más, ya están bien, no necesito farmear para eso, ¿vale? Pero sí que es cierto que son muy bonitas. Entonces, estamos ahí un poquito navegando entre dos aguas, entre que está bien, pero no está tan bien porque ya no es necesario, o que sí que está muy bien para la gente nueva que todavía tiene que seguir subiendo, seguir mejorando, seguir farmeando y tener nuevo mapa le puede venir muy bien. Entonces, me parece guay que haya una nueva isla y creo que todo el, o sea, el hate que le ha caído a esta versión creo que también es provocado por los problemas del aniversario, ¿no? Ese malestar general de la comunidad ha hecho que, pues ahora todo esté mal, ¿no? Cualquier cosa que te den va a estar mal y esta versión, pues de repente le han caído la del atún en esta versión cuando no está tan mal. Eso es lo que yo creo, ¿eh? Siendo objetivo. Pese a que a mí, a mí ya os digo que me gustaría que pusieran muchas, 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 muchas más cosas. Pero bueno, como veis, bastante bonita, la verdad. Tendremos que ver más en profundidad todos los sitios y demás. Muy creepy, muy rollo Halloween, ¿no? Entonces, luego ponen nuevos enemigos con una nueva mecánica de corrosión que nos van a obligar un poquito más a llevar healers en el equipo y no depender solo de escudos, pero bueno, muy pocos van solo con escudos porque es gente que va solo con Zhongli y normalmente suele acompañar a Zhongli de un chingiu, así que en ese tipo de casos quizás sí que tenemos que añadir un Bennett, ¿no? Algo que nos vaya curando donde personajes de cura como, por ejemplo, Jin, como personajes como Bárbara, Kokomi misma, ¿vale? Pueden llegar a tomar relevancia. Son personajes que nos van a ir bastante bien, Kiki también. O sea, muchos personajes de este estilo que nos van a ir muy bien para este tipo de exploración. Pero bueno, de momento, hasta que esto no se convierta en un boss o en un nivel del abismo difícil, no parece que vaya a haber demasiado problema. Luego, si esto se convierte en abismo, que no me extrañaría, siempre ponen los bichos nuevos en el abismo porque ahora tenemos las cebollas, estas voladoras elementales, las tenemos en el abismo, pues probablemente los perritos estos los tendremos... Bueno, perritos, bueno, como queráis llamarlo. Los tendremos también en el abismo, así que probablemente va a volver un poquito, ¿no? Esta mecánica de tener que ir con healers, así que yo os recomiendo que os vayáis subiendo a vuestra Jin, a vuestra Bárbara, a vuestra Kiki. Sayu también os puede funcionar, Kokomi también os puede funcionar. Oye, yo os he avisado, ¿vale? ¿Me parece algo de lo más interesante la actualización? No, pero está curioso, ¿no? De momento llevamos dos cosas, lo que sería el mapa y Togma. Y ahora voy a hablar, para mí, de la tercera cosa más importante, la actualización, porque, de hecho, ya no seguiré, porque para mí no hay más, ¿vale? A ver, sí que es, bueno, sí que es cierto que esto siempre viene bien, ¿vale? Pero es, bueno, es simplemente algo que nos va a ayudar un poquito a farmear un poquito más. Y lo del housing me parece curioso, pero volvemos a la misma dinámica de antes. Hay gente que le gusta el housing, gente a la que no. Sí que es cierto que si te gusta el housing, me parece que esta nueva isla que nos van a dar es increíble, es la mejor de lejos para mi gusto. Y pone la mecánica esta de que podremos personalizar un poco los ítems, tipo los tiestos y las flores, y que podremos encontrar cofres por ahí con skins de estas para el housing, y podremos poner islas voladoras. O sea, se han currado mucho el apartado de housing, ¿eh? Se lo han currado mucho, y a los amantes del housing, pues me parece increíble. Me parece increíble para vosotros que lo disfrutéis, pero sabiendo que no es algo que le gusta a todo el mundo, pues no me parece de las cosas más importantes de la actualización. Lo mismo pasaría con el tema de la música. A mí me encanta, esto lo voy a hacer seguro, hice la máxima dificultad, creo que conseguí Perfects en todas las canciones de la lira, pues intentaremos también esta que parece un poco más difícil, pues jugarla y subirla. Pero hay otra gente que no le gusta, por lo cual no la pongo en las tres cosas mejores. Pero ahora sí, familia, ahora sí, este evento sí que me parece bastante curioso y bastante decente, ¿vale? Ahora hablaremos un poquito más en profundidad sobre este evento, que es lo que tengo más ganas de ver junto con Toma, ¿vale? A mí, personalmente, ¿vale? Junto con Toma, el personaje, pues este evento tengo muchas ganas de jugarlo, ¿vale? Vale, aquí nos explican un poquito. Vamos a tener una especie de historia junto con este, ya sabéis que siempre el evento principal de cada versión tiene como una historia, ¿no? Tiene una historia, ¿no? Tiene una historia, ya sea lore o no sea canónico, pero vamos, el punto es que siempre tenemos algo de historia, algo de cinemática, texto y demás explicándonos cosas y los principales protagonistas van a ser Xinjiang y Tartaglia. No sé cómo lo van a manejar para que tenga sentido, pero en principio va a ser así. Y aparte va a aparecer una especie de figurita de papel como una especie de dibujo de un samurái de papel recortado, que es bastante curioso y gracioso y en teoría nos va a ayudar durante las misiones, ¿de acuerdo? Entonces, sin más, ¿no? Hay más, o sea, hay muchos eventos principales, algún evento principal te puede parecer más OP. Yo la verdad que para mí el más OP de todos sigue siendo el de Scaramouche, de la 1.1, el de estrellas que no regresan, que te regalaban a Fish. Para mí me pareció el que más me gustó. No sé si tiene que ver con la trama, si aparecía mona, si era porque estaba Fish, no lo sé. O porque era el primer gran evento que hubo en el juego, pero desde luego para mí fue el mejor. Sin embargo, aunque la historia no me parezca tan OP, sí que es cierto que la mecánica del evento me parece muy chula, ¿vale? Nosotros vamos a entrar como una especie de mazmorra, de, bueno, pues así con temática de casa gigante, de templo abandonado, de plento, bueno, aquí lo llaman dominio impredecible, ¿vale? Pero para que os hagáis una idea es que una especie de megamansión japonesa abandonada antigua tal. La cámara mística Om... 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 Parece que va por salas, ¿no? Y vas a llegar a diferentes salas y hay diferentes monstruos. Y aquí parece que vamos a poder tener dos equipos. Uno que será, parece ser, el relevo por si el primer equipo muere o por si queremos cambiar de equipo. No sé exactamente porque tampoco hay tantísima información como para que os pueda decir al detalle cómo es el evento. Pero sí que vemos que vamos a llevar con dos equipos, ¿vale? El de combate y el de support. Y luego vamos a tener como mejoras, ¿no? Vamos a tener ciertas mejoras a medida que vamos pasándonos salas y vamos a poder mejorar lo que hacen nuestros personajes. Entonces, no sé si estos personajes son los que te regalan, en plan... Porque aquí tiene 2 al 2 y tal, no sé. Si estos te los regalan ya a este nivel para probarlos... O son los nuestros. Quizás si tenemos los nuestros nos dan el nuestro, pero si no los tienes igual te dejan para probar esos personajes, ¿vale? Así que ya veremos si nos dan o no nos dan personajes. Y luego los charm estos, ¿vale? Que aquí te lo pone. Un equipamiento del grupo, el Shiki Tai Shows, hechizo mágico y Shiki Fuda. Que bueno, no sé lo que es Shiki Fuda, ¿vale? Have been locked. O sea, han sido bloqueados, no puedes cambiarlos durante el intento, ¿vale? Entonces, que puedes cambiarlo antes de comenzar, básicamente, pero luego cuando ya estés dentro no puedes cambiarlos. Y tienes como estas cosas. Y luego dentro parece ser que vas a conseguir mejoras. Entonces, parece una especie de random dungeon donde vas a ver diferentes bichos y tal y vas a tener diferentes mejoras. Así que puede estar curioso. Puede estar curioso. Y de hecho, me apetece bastante, me apetece bastante, porque todo lo que sea cosas tipo mazmorras, a mí como jugador de RPG o de MMORPG, me encanta, ¿vale? Porque echo de menos buenas mazmorras. De hecho, en el Genshin las tenemos al principio, ¿no? De hecho, también las jugamos una vez vinimos a Inazuma, teníamos como ciertas casas, teníamos como ciertos sitios a los que entrábamos y eran como dungeons. Un poco pequeñas, un poco cortas. No había algo así como un boss final. No es lo típico que yo recuerdo de otros juegos MMO, pero sin embargo se sentía un poquito parecida a una dungeon y la verdad que las echo de menos. Dungeons instanciadas en multijugador o en un jugador, pero que tengan sus fases, incluso su propia historia y su boss final y todo eso. Y al principio también las tenemos, ¿no? Cuando vamos volando con Amber al sitio S, cuando vamos con Lisa, cuando vamos con Kaella, cuando vamos con Diluc, etcétera, etcétera. Pero que llega un momento en el endgame donde no hay nada parecido a dungeons. Lo que tenemos es el abismo, que es una sala redonda y los dominios, que son otras salas redondas y de ahí no sales y es muy instanciado, pequeñito y no se siente para nada como una dungeon. Así que cada vez que ponen un evento de este tipo, ya pusieron uno de este rollo hace un tiempo, la verdad que cada vez que ponen uno así me motiva un montón. La verdad que me gusta, me gusta bastante. Y luego está la parte esta, que parece ser que va a ser otro evento, ¿vale? Que también irá por fases, que tenemos aquí el bicho este, pero este no me gustó demasiado, la verdad. Para mí lo mejor, ya os digo, de esta actualización, sin duda alguna, va a ser el evento principal, el bueno de Togma, ¿vale? Y la nueva isla, ¿no? El nuevo mapeado, la nueva exploración y demás, y tener más terreno, tener más mundo, más tierra, me parece bastante top. Y ya está, familia. Esto sería todo para mí, la verdad que no es que, digamos, la actualización más tocha de todas, ¿vale? Pero os he dicho que íbamos a hacer una especie de recap a lo que hemos tenido, ¿no? En la 1.1 no tuvimos mapa nuevo, tuvimos una zonita muy pequeña que era la que aparecía Tartaglia, pero eso no es mapa nuevo. Tuvimos buena historia y demás, un buen evento, pero no había mapa nuevo, no había tampoco tantísima historia, no había tanto realmente, era pochilla. Lo que pasa es que veniendo de la 1.0 apenas nos habíamos avanzado todo el contenido y aún teníamos ansias, muchas ansias de jugar a tope. Se vino la 1.2 con Espina Dragón y yo creo que nos malcriaron porque nos dieron una muy buena actualización con muchísimo contenido, con cosas increíbles como que cuando subías de nivel a los personajes te daban gachapones y la gente ya tenía sus personajes subidos, por lo que podían pillar 20, 30, 40 gachapones con esa nueva mecánica. Tenían el árbol de frío eterno, las skins de los planeadores... Teníamos un montón de cosas, gente. Estaba muy bien, de verdad. Estaba muy bien. Era una actualización que yo creo que era top, la verdad, era top. Y la pusieron yo creo que muy pronto, ¿no? Pero bueno, en su momento... En su momento era como que todo el mundo estaba pidiendo Espina Dragón, así que oye, ni tan mal, ¿vale? Ni tan mal que la pusieran. Sin embargo, luego se vino lo chungo. La 1.3 que tenía que ser muy top, pero no lo fue tanto porque no hubo mapa nuevo, estuvo el Chiao y estuvo Jutao y tal, sí, pero no vinieron personajes ya de cuatro estrellas. El evento principal había muchísimo texto con los anécdotas, no había tanto, se puede decir... ¿Cómo explicarlo? No había tanto contenido realmente, ¿vale? Fue una actualización pobre de contenido, no tenía mapa, no tenía lore, se quedó entrecorta y demasiado corta, ¿vale? Y luego se vino la 1.4 con los minijuegos de Fall Guys, que bueno, a mí, por ejemplo, no me gustaba, ni mucha otra gente igual, pero no tenía nada de mapa, no tenía personajes nuevos, solo Rosaria. Fue como... Fue ya la decadencia a nivel de contenido y los que habíamos pasado todo el contenido eran plan... Pues nada, dejamos de jugar, ¿no? Yo fue cuando me hice la cuenta free to play y, bueno, tuve contenido porque me volví a pasar todo el juego desde el principio y ahí teníamos pa' vídeos y pa' cosas. Y luego vino la 1.5, que vino con Eula, ¿vale? Un personaje nuevo que, pues, yo me hippé bastante, le tiré C6 y, además de eso, venía con algunos eventos de combate bastante top y la mecánica del housing. No estaba mal como actualización, pero mirando fríamente, esta actualización 2.2 está mejor que la 1.5, y que la 1.4, y que la 1.3, y que la 1.1 también, ¿vale? Me parece una buena actualización en comparación a estas. Ya sé que son odiosas las comparaciones, pero también hay que saber qué es lo que vamos a tener normalmente. Si en las mejores actualizaciones la gente se va a quejar, pues dejar de jugar, ¿no? A mí me parece una buena actualización. Me gustaría que habría más cosas, sí, pero sabiendo cuál es el nivel de lo que nos ofrecen las actualizaciones, sé poder ver con claridad que no es una mala actualización, ¿vale? Para lo que es el nivel de las actualizaciones normales, ¿no? Entonces nos obliga un poquito a hacer una comparación. Luego se vino la 1.6. La 1.6 tiene un poco de dilema, porque fue muy buena actualización, tuvo unas misiones y unos puzzles curiosísimos, una exploración muy chula, unos mapas muy divertidos junto con lo que viene siendo las mecánicas de ir en barca y etcétera, etcétera. A mucha gente le gustó, a otra gente no le gustó, y sobre todo hubo mucho la pregunta de que esto... Bueno, pregunta no, la queja de que esto no se va a quedar. Son unas islas temporales y luego desaparecerán. Mucha gente se quejó por eso. Mucha, mucha, mucha. Sin embargo, los que vivimos esa actualización estuvo muy bien. La verdad que estuvo muy bien. Yo probablemente prefiera la 1.6 a esta versión que se viene, 2.2, aunque la isla se quede. Pero esto ya es un gusto personal. Si tenemos que mirar realmente de cara a lo positivo para el juego, el contenido más ligado al juego, y también mirando los jugadores nuevos y demás, esta actualización es mejor. Porque nos va a dejar una nueva isla, nuevas mecánicas de housing, nuevas citas, que todo esto para los nuevos jugadores es contenido que van a poder hacer el día de mañana. De aquí un mes, de aquí dos, de aquí diez o cien. Esto se va a quedar ahí. Por lo cual en realidad es mejor. Siendo objetivos, realmente es mejor esta que la 1.6. Y luego ya nos vamos a Inazuma. Inazuma 2.0 y 2.1. Esas dos yo diría que sin duda son mejores, puesto que hay muchísimo contenido, tanto de lore como de mapa, como de personajes. Y creo que esta no se puede comparar ni en personajes, ni en lore, ni en mapa, ni en contenido en general. Quizá en eventos sea mejor que la 2.0. Incluso que la 2.1. Pero bueno, no sé. Woba no creo que lo supere. La verdad. Yo creo que Woba gana. La misión principal de la 2.1 con el Woba ha sido bastante increíble. Ha sido bastante increíble. Así que... Bueno, yo creo que está bien. Yo creo que está bien. No sería la mejor, ni de lejos, pero tampoco ha bajado tanto, tanto el nivel como para el nivel de quejas que yo he visto, ¿no? Estos días que yo he venido viendo estos días. Un poquito, ¿no? Yo creo que ha arrastrado a causa de la inconformidad del aniversario y todo esto. Y bueno, creo que son exageradas. No me parece tan mala actualización. Aunque, bueno, a muchos, pues, sí que les parece esquipeable. Vale. Yo jugaré lo que tenga que jugar. Haré lo que tenga que hacer. Los eventos que me parezcan agradables. Sacaré a Togma. Probablemente C6. Probablemente sacaremos a Jutao de rebote C6 también. Así que subiremos vídeos, ¿no? Y guías de Tartaglia. Algo de Jutao probablemente también. Del Togma, por supuesto. Hablaremos bastante. Y jugaremos en stream. Los eventos principales, ¿no? El de música y tal. Y quizá algún otro, pues, no me apetece tanto. Lo que sea. Pero bueno, si no es la mejor versión, pues, no le dedicaré tantas horas o tanta ilusión como quizá con una que me gustara más. Pero, de momento, no me parece tan mala como para decir no juego a Genshin hasta el mes que viene, ¿sabes? Así que, nada, gente. Vamos a chapar por aquí. Espero que os haya gustado el vídeo. Like si así ha sido. Suscribiros para más. Y hasta el próximo vídeo. ¿Sos felices? Peace.